MUNI VIDENTE Arranca este fin de semana con toda la actitud conociendo lo que el destino tiene para ti a través de MUNI VIDENTE, la astróloga más famosa de México. MUNI VIDENTE reveló el futuro de los 12 astros acompañados de los números de la suerte. Ari es fin de semana muy bueno para ti en el aspecto económico y personal. Aprovecha estos días para hacer negociaciones. Aunque a veces te es difícil cortar las relaciones tóxicas en tu vida, es momento para cerrar círculos. No hay nada mejor que tener el corazón sano. Este viernes te llega una propuesta de trabajo que no puedes dejar pasar. Comienzas a hacer planes para tramitar un crédito y comprar una casa. Tendrás un golpe de suerte el sábado con los números 09, 23 y 17 y será bueno que los uses para jugar a la lotería. Recuerda no mostrar tanta confianza con personas que acabas de conocer. Es mejor mantenerse al margen e ir a paso lento, pero firme. Tauro fin de semana lleno de trabajo, pues tendrás tareas pendientes de última hora que tendrás cumplir sí o sí. Trata de administrar muy bien tu tiempo para hacer todo. Si estás soltero recibirás una invitación para cenar este viernes por parte de alguien muy compatible del signo de tierra. Aprovechala para relajarte y abrirte de nuevo al amor. No te desanimes con el ejercicio, pues muy pronto comenzarás a ver los resultados que tanto buscabas. Además recuerda que no solo te ayuda a verte mejor, sino también para estar bien de salud. Tendrás un golpe de suerte este día 11 de agosto con los números 06, 33 y 21 y recuerda que siempre es mejor ser discreto para no generar envidias. Géminis aprovecha estos días para reacomodar aspectos importantes en tu vida. Recuerda que tu signo es el más ágil de pensamiento y eso te hace buscar mejores caminos para lograr tus metas. Recibas un dinero extra el día 11 de agosto con los números 00, 32 y 18. Eso sí, será mejor que te mantengas en silencio con tus planes. No sea rencoroso en tu relación de pareja. Si hubo problemas en el pasado, es momento de dejarlos atrás y no seguir peleando para encontrar al fin la paz y ser feliz. Recuerda que lo más importante en las relaciones es la confianza. A los que están solteros les llegará un amor del signo de Pisces o Libra que será muy compatible, solo debes dejar de poner trabas y dejarte querer otra vez. Cáncer tendrás tres días de emociones incontrolables, pues tienes mucha prisa por salir adelante de todas las situaciones complicadas que tienes en cuestiones amorosas. Recuerda que tu signo es el más romántico del zodíaco, pero también el más dramático, así que trata de poner en orden tus sentimientos y avanzar. Ten cuidado con las pérdidas o robos en estos días, deberás estar el doble de atento para evitar pasar un mal rato. Tendrás un golpe de suerte en la lotería con los números 07, 56 y 21. Úsalos a tu favor en los juegos de azar. Comienzas a buscar nuevas opciones laborales, pues ya no estás a gusto en el lugar que laboras. La última semana de festejos por tu cumpleaños en la que seguirán las reuniones, solo trata de no juntar amores del pasado para evitar problemas con tu pareja actual. Sé más precavido en las calles, sobre todo si manejas, pues en estos días estarás muy propenso a sufrir algún accidente. Te llega un golpe de suerte este 11 de agosto en la lotería con los números 04, 33 y 27. Solo trata de combinar el día de tu nacimiento para mejorar tus energías y atraer la fortuna. Si estás soltero, este fin de semana estará rodeado de muchos amores fugaces y apasionados. Solo trata de cuidarte para no meterte en problemas. Preparas un viaje al extranjero. Virgo, este es el mejor momento del año para tu signo y es la fecha idónea a renovar tus energías positivas. Serán días de mucha suerte en todo lo relacionado con el amor y nuevas oportunidades de trabajo. Trata de resolver tus asuntos de pagos pendientes y administrarte mejor para que no te vuelvan a agarrar las prisas. Los solteros disfrutarán un fin de semana tranquilo con los amigos. Ojo que uno de ellos del signo de Acuario Libra te podría traicionar. Ten cuidado y sé más desconfiado. Tendrás un golpe de suerte con los números 01, 29 y 88. Libra a veces te dejas llevar por tus impulsos y eso te causa problemas personales. Recuerda que para tener una pareja estable debes controlar lo que dices y haces. Los solteros tendrán mucha compatibilidad este fin de semana con personas de los signos Capricornio, Pisces y Cáncer. Este 11 de agosto tendrás mucha suerte en todo lo relacionado con juegos de azar o en la firma de contratos. El domingo acudes a una reunión familiar en la que te enterarás de algo muy importante. Toma las cosas con calma. Tus números de la suerte son 0, 5, 33 y 29. Trata de hablar con tus compañeros de trabajo y coordinarse mejor para sacar los proyectos que tengan en puerta. Escorpión aprovechas este fin de semana para hacer cambios en tu casa. Es el momento ideal para pintar o comprar muebles que ayudarán a que la energía positiva fluya con más fuerza. Terás un pequeño disgusto con tu pareja o con alguien muy querido. Trata de no hablar de más y estar tranquilo para resolver las cosas con calma. Este viernes habrá una junta de última hora con tus jefes para hablar de nuevas asignaciones. Tú permanece como hasta ahora y demuestra lo valioso que eres. Deja de gastar en cosas que no necesitas y comienza a ahorrar. Tendrás un golpe de suerte con los números 0, 3, 22 y 91 puntos agitario o fin de semana lleno de energías encontradas, especialmente de sorpresas agradables que te darán un segundo aire. Ten cuidado con los pleitos con tu pareja y trata de no darle tanta importancia a los pequeños problemas o tendrás un fin de semana muy difícil. Es bueno que seas impulsivo, pero en ocasiones es mejor mantener la calma para no decir cosas de las que te puedes arrepentir. Recuerda no comprometerte con cosas que al final no podrás cumplir. Es mejor mantenerte al margen. Este 11 de agosto tendrás un golpe de suerte con los números 04, 25 y 11. Capricornio Recuerda que tu signo es el más fuerte de carácter en el Zodíaco y eso te pone a la defensiva. Aprende a controlarte y disfrutar lo nuevo que tienes a tu alrededor. Piensa muy bien antes de terminar tu relación, pues ese tipo de amor incondicional es lo que le hace bien a tu vida. Sé muy discreto con lo que te platican tus amigos. Eres muy comunicativo y puedes provocar chismes que terminan mal. Controla más lo que conste fin de semana. Este 11 de agosto tendrás un golpe de suerte con los números 02, 11 y 89. Acuario Aprovecha este fin de semana para analizar muy bien tu vida y tomar las decisiones que necesitas para alcanzar la prosperidad que buscas. Estás en una etapa de muy buena energía, así que quítate los pensamientos negativos y amistades tóxicas para seguir con esa buena suerte. Un amor del pasado te buscará para volver, no vale la pena volver al pasado, trata de cerrar ese ciclo y disfrutar de tu soltería. Este día 11 de agosto tendrás un golpe de suerte con los números 08, 20 y 13. Pisces tendrás un fin de semana de muchos cambios en tu vida personal y renovaciones de energías. Después de tanto tiempo, por fin dejas atrás todo lo que te hacía daño y decides también cambiar de actitud. Lo mejor que puedes hacer en este momento es cambiarte de trabajo o de casa para renovar todo por completo. Recuerda que tu signo se hace presa de muchas vibras negativas o de malas personas, así que trata de darte baños de pétalos rojos y blancos este 11 de agosto para limpiar tu energía. Tendrás un golpe de suerte el sábado con los números 90, 88 y 23. Si avecina un viaje al extranjero, aprovechalo para relajarte. Con información de Money Vidente y Publímetro foto obtenida por Publímetro anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios PowerEva y Facebook Comments Comentarios PowerEva y Facebook Comments